La Comisión de la Comisión de la Comisión a este señor... Pero que se ha metido en el terreno de otro, chico. ¿Le ha firmado de Carambe? De Carambe. No sé si le va a gustar mucho a Carambe. ¿Dónde está? ¿Dónde tenía que firmarle? No, donde quisiera, pero... Además, que eche un pedazo de firma que te cagas, macho. ¿Le ha firmado? Sí, pero... ¿Le ha firmado? Sí, pero... ¿Le ha firmado? Sí, pero... ¿Le ha firmado? Sí, pero...